de la campaña del candidato Elkin Bueno de la campaña de la seguridad, aquí tenemos hombres y mujeres valientes, si nosotros estuviéramos detrás de eso lo haríamos de frente, la demanda la hubiera puesto directamente yo, eso fue un ciudadano, yo no conozco en detalle la demanda, pero sé que el tribunal la admitió, o sea que encontró pruebas suficientes para adelantar la investigación para la pérdida de investidura de concejal que tiene este candidato Vázquez. Bueno, un mensaje para los ciudadanos de parte de suya y pues de ahora de la campaña el candidato Elkin Bueno de la que usted hace parte. Bueno, no, de esta campaña de Jonathan Vázquez se han querido victimizar, recuerda que la semana pasada salieron diciendo que iba a haber un fraude electoral cuando eso yo creo que demuestra ese el temor porque las encuestas reales colocan a Elkin Bueno en la primera posición y bueno, ahora salen con esto de la demanda, nosotros no tenemos nada que ver con eso, lo que sí sabemos es que la demanda la admitió el tribunal, no conozco en detalle la demanda como ya lo dije, pero en caso de que llegue a fallar de manera contraria para Vázquez, como todo parece indicar por el acervo probatorio que hay, es que si él saliera elegido como alcalde tendría que retirarse porque tendría una inhabilidad para ejercer cargos de elección popular, eso sería poner a la ciudad nuevamente a otro proceso electoral que es lo que no queremos. Gracias por esta información, pues esto es lo que dicen desde la campaña del candidato Elkin Bueno, quienes manifiestan no tener nada que ver detrás de esta demanda, esto es un informe de Milady Jiménez, sigan ustedes en estudio con más información.